Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Para los que no me conocen, mi nombre es María Ortega y estás en el canal Lady María 51. Quise hacerle este vídeo para anunciarles que en este mes de agosto, que es un mes muy especial para mí porque es el mes de mi cumpleaños, que les voy a compartir a ustedes en las clases de repostería uno de los vídeos más solicitados. ¿Saben cuál es ese vídeo? Pues es cómo hacer el pastel o bizcocho mojadito de bodas y lo vamos a hacer de tres pisos. El bizcocho mojadito de bodas vamos a explicarlo paso a paso, poco a poco, con todos los detalles, cómo montarlo y cómo decorarlo. Las clases van a ser cuatro, el vídeo va a ser de cuatro partes, ¿verdad? Porque ustedes quiero que vean todos los detalles como si estuvieran en una clase presencial. Así que es muy importante, ¿verdad? Que estén pendientes en este mes de agosto. También quería decirles que también que hay personas que me han preguntado cómo pueden ver las clases, me han escrito en los comentarios, pues a través de Instagram, redes sociales, pues las clases las puede ver a través de mi canal Lady María 51 en YouTube. El canal tiene varias secciones, ¿verdad? Donde hay diferentes vídeos. Vas a ir exclusivamente donde dice clases de repostería. Ahí está la clase siempre, la más reciente al frente, le vas a dar donde dice clases de repostería, tocar y ahí le salen todas las clases desde la primera hasta la más reciente para que sí puedan ver todas las clases y estén al día. También quería decirles que hay personas que me han escrito en los comentarios, pues sus experiencias con la repostería, que no se atrevían y el estar viendo las clases, pues han realizado sus postres y todo le ha salido muy bien. Pues eso, pues quería comentarles que eso me hace muy feliz. Me gusta que compartan sus experiencias conmigo y así también otras personas ven esa experiencia de ustedes y también se motivan y entonces también entran en este lindo arte de la repostería. Así que estén pendientes a las clases de repostería aquí en Canal Lady María 51 y muy importante, si todavía no te has suscrito, suscríbete para que seas parte de esta gran familia, así que porque somos una familia, así que te espero en la próxima clase.